Caribean, 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 la doble C, clase y calidad. Caribean, 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 Caribean Este es el espectáculo número uno Aquí y en todas partes Caribe, Caribe El espectáculo preferido de la competencia La doble C, clase y calidad Este es el DJ que no necesita presentación Ya todos saben de quién se trata Es el ganador de las mejores guerras Y festivales de display DJ WAPE ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No necesito nadie, no necesito nadie, eso no es bueno para mí No necesito nadie, no necesito nadie, eso no es bueno para mí El Super Show de Venezuela, porque ustedes lo confirman Caribe, la doble C, clase y calidad Caribe, la doble C, clase y calidad No te arranques los pelos, esto no es una locura Esto es una maquinaria perfecta para un espectáculo perfecto Caribe, la doble C, clase y calidad ¿Va a venir el palito? ¿Va a venir el palito? Tiene, 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 tiene Comercial Failant, el placer del sonido profesional Presenta el poder de la corporación de sonido móvil Que impacta en cada una de sus presentaciones Caribe, la doble C, clase y calidad Tiene, 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 en cada uno de los cordones Adiós me siento bien, me siento bien Y también bien ¿Por qué es tu? Este es el espectáculo número uno Aquí y en todas partes Caribe, Caribe El espectáculo preferido de la competencia La doble C, clase y calidad Este es el DJ que no necesita presentación Ya todos saben de quién se trata Es el ganador de las mejores guerras y festivales de display D.J. Waupe 1, 2, 3, 4 Hora, Hora 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 ¡Gracias! ¡Hey DJ! ¿Dónde está la pate? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!